Bienvenidos a un nuevo vídeo en Tropical Huracán. Un gran deslizamiento de roca se registró en una cantera de piedra en la aldea de Muadhar, Misuram, India. El evento resultó en la muerte de 12 trabajadores y la destrucción de cinco excavadoras, una trituradora de piedra y una máquina perforadora. El deslizamiento de tierra parece originarse en suelo residual en lo alto de la pendiente sobre la cantera. Una de las causas podría ser que las operaciones de la cantera no habían eliminado suficiente material erosionado en lo alto de la pendiente que luego falló. Los escombros provocaron una falla en la roca que se estaba extrayendo en la parte inferior de la pendiente. Los equipos de búsqueda y rescate recuperaron dos cuerpos del sitio del colapso de la cantera de piedra en Misuram el martes por la noche. Los cuerpos de ocho de las 12 personas desaparecidas fueron recuperados anteriormente por la Fuerza de Seguridad Fronteriza y Personal de Excavación. En declaraciones, el miércoles el subcomisionado dijo, después de que los ocho cuerpos fueron recuperados ayer por la mañana, dos cuerpos más fueron recuperados alrededor de las 10 de la noche. El funcionario dijo que todavía estaba en marcha una operación de búsqueda y rescate de otras dos personas desaparecidas. Estas personas desaparecieron después de que ocurriera el gran deslizamiento de tierra en la cantera de piedra. Luego de una explosión, solo uno de un equipo de 13 trabajadores migrantes logró escapar a un lugar seguro. El derrumbe de la cantera ha afectado a una superficie cercana a los 5.000 metros cuadrados. La cantera es propiedad y está operada por una empresa dedicada a ampliar una parte de la carretera nacional y el pueblo de Down. Si te gustó este video, dale like y no olvides compartirlo.